El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD por sus siglas en inglés, estima que gastará unos 15,7 millones de dólares para garantizar la seguridad en la novena cumbre de las Américas, que se celebrará en esta ciudad del 6 al 10 de junio. Según un artículo del LA Times, la cifra está basada en la expectativa de que el departamento tendrá que ser totalmente movilizado para ayudar a proteger a los dignatarios que lleguen a la ciudad. El presupuesto del LAPD supera los 3 mil millones de dólares anuales, incluidas las pensiones y otros gastos, mientras que su presupuesto operativo supera los mil millones de dólares. Sin embargo, la cumbre no se tuvo en cuenta en el presupuesto actual del departamento. El pago de los agentes adicionales necesarios para vigilar el evento añadirá unos 3,15 millones de dólares a los gastos diarios, lo que casi duplica sus costos operativos según las cifras publicadas por la oficina del alcalde. Sin embargo, según un informe presentado a la Comisión de Policía de Los Ángeles, el precio real del evento será mayor, ya que no se incluyeron los costes incrementados de otros servicios municipales y otros gastos indeterminados. Si bien no está garantizado, la oficina del alcalde Eric Garcetti dijo que la ciudad tratará de recuperar los gastos relacionados con la cumbre, solicitando reembolsos al gobierno estatal y federal. En la oferta que Los Ángeles presentó para acoger la cumbre, los funcionarios dijeron que la ciudad financiaría la seguridad adicional para el evento a través de una combinación del presupuesto existente de la policía local, los ingresos de hotel y otros del Fondo General de la Ciudad generados por la cumbre. Asimismo, la ciudad podría recibir financiación privada de donantes cívicos, empresariales y particulares y posibles fondos del Congreso. Para lo más reciente sobre la novena cumbre de las Américas, síguenos en nuestra página web o a través de las redes sociales bajo el nombre que ven en su pantalla. Stephanie Martínez, Voz de América, Los Ángeles.